Esa mía y esa mía, un lugar en el cerro de la silla, así se lleva un marquillo a la primera, como acompañarse con barra aquí, para hacer que orar esa canción, que en el sur se tome con barriga, y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así con los labios con la piel. Así me huele México, así me siente México, así se lleva México en la piel. Como un buen salame de salmillo, como bienvenido en Veracruz, con la emoción de un beso, ven y te aprende, así se lleva México en la piel. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.